La fiebre del fútbol, el cole, la lleva en la sangre y ahora en su cabeza. Vivamos el fútbol como una pasión, una pasión que desborda toda razón. Horas antes de emprender su viaje a Qatar, acompañamos a este apasionado del balón a que se realizara un cambio de look para resaltar entre todos los hinchas durante este mundial. Voy a durar 30 días todo el mundial con todos los gastos pagos por los organizadores del mundial. Gustavo Llanos o el cole fue elegido como uno de los mejores hinchas de fútbol del mundo, por lo que aunque la selección colombiana clasificó al mundial, es un invitado especial al evento más importante de este deporte. Los del Comité Supremo para entregar un legado que son los organizadores del mundial, me hacen la invitación. Para mí es una sorpresa, pero a la vez considero que es un reconocimiento. El cole tiene más de 30 años de trayectoria con este colorido personaje inspirado en un cóndor. Sus trajes, bailes y arengas iniciaron en Barranquilla durante las eliminatorias de Italia 90. Desde entonces despliega sus alas animando desde las tribunas a la selección Colombia y ahora en Qatar a los equipos clasificados y fanáticos del mundo. Mi personaje lo convertí en una vocación. Me he convertido en servidor como embajador de mi país, aunque sea por autodecreto. El proceso en su cabello tardó 7 horas. Como orgulloso colombiano, los colores de la bandera de su país en la parte superior de la cabeza. Por los costados, Qatar, Copa 2022 y por detrás el logotipo del mundial. Primero hice una marcación con un marcador para después hacerlo a mano alzada a punta de tijera para cortar todo esto, hacer el diseño. Y procedemos después a los colores. El cole participó entre 140 hinchas en todo el mundo, pero solo 25 de ellos lograron ser elegidos para conocer de primera mano la cultura del país árabe, sede de la Copa Mundial. Para el mundial de Brasil era Coletinho Gaucho de Brasil. Para el mundial de Rusia, Coletovsky. Y para este mundial de Qatar es Javid Alcole Jaraba. Con Qatar el cole completa nueve mundiales. Y por su pasión empacó su maleta con la mejor energía, convencido de que será un digno representante de los amantes del fútbol. Desde Colombia, Diana Rincon, Hoy Día Noticias Telemundo.